A la batería coleo en Acacias Meta, donde podrás encontrar el casco para el coleo, sí, puro los cascos, los tobilleras de ese, los aperos, los vitaminas para ese caballo, los botas por coleo, sí, ahí en lota la batería por coleo, ahí con silla, silla, apero, pechera, todo ese cosa, miren, una cosa supremamente bonita, decía, sombra, freno para su montura, sí, ahí lo consigue entre la batería coleo en Acacias Meta, calle 15, número 1931, visítenos para tener el gusto de atenderlo como usted se lo merece.